Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Un Día Más y esta es la primera vez que entras, me presento, mi nombre es Clara y mi canal se llama Claredad Life Lo tienen aquí, o aquí, nunca se... A eso se le llama estrategia Si ves que tiembla esto es porque estoy con el palito de selfie, ¿vale? Porque estoy grabando una presentación así en modo rapidito Hoy os traigo un vídeo de... Cómo utilizar el Creator Studio de manera útil Que sirva para aprender y cosas nuevas Hablando de la visualización, de cómo llegar a las 4.000 horas De cómo controlarlo bien, el tiempo que llevamos Algunos truquitos y bueno, este es un vídeo rapidito De presentación me refiero, el otro se alarga un poquito más, pero no mucho Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Y bueno, que espero que os guste Que os sirva, que os sea útil Dadle like al vídeo, suscribiros al canal Y nada, me despido Empezamos con el vídeo Bueno, para empezar lo que vamos a hacer es meternos en Play Store Para quien no tenga descarga la aplicación Y la primera opción que veis aquí Creator Studio Se escribe así Y bueno, yo no voy a ir No voy a escribirlo ni nada Porque yo ya la tengo descargada Es esta de arriba a la izquierda Y vamos a darle con la ruedecita roja En la primera pantalla que nos vamos a encontrar Es el panel de control Donde vamos a tener como una especie de resumen De todo En la parte de arriba a la derecha Aquí, notificaciones Nos van a salir todos los comentarios De los vídeos que nos vayan poniendo Por ejemplo, el último que yo tengo Desde aquí Podemos darle a me gusta, no me gusta Comentar Darle a me encanta O denunciar como spam Fijar Por si no lo sabéis Hay una opción Que los comentarios abajo del vídeo Primer comentario que vea todo el mundo Pues se fije Y se quedáis quietos Para que Como para recibir Y ahí puedes poner información De todo lo que tú quieras Volvemos al panel de control Y ahora nos encontramos La parte de estadísticas En estadísticas Nos van a venir cada 28 días Y aquí vamos a encontrar Como una especie de resumen De todo lo demás Que después podemos ir concretando Parte por parte Le damos a ver más Y la primera parte Nos aparece Visión general Visualizaciones en tiempo real Le damos En visualizaciones en tiempo real Nos van a aparecer 48 horas Las últimas 48 horas En mi caso son 270 visitas En los vídeos Pero podemos darle Como veis aquí En 60 minutos Pues en 60 minutos Yo he tenido En este caso 4 visitas En todas las opciones Nos va a venir Para verlo por el tiempo En 60 minutos 48 horas En los últimos 7 días 28 días 90 Todo Vienen muchísimas opciones Vale Esto está muy bien Para controlar Las visitas Que tenemos Por ejemplo Los nuevos vídeos Que subimos Aquí En la segunda parte Tenemos visualizaciones En tiempo real Y estos son Digamos Te ponen Como un ranking De los 5 vídeos Tuyos Que tienen Más visualizaciones O las últimas visualizaciones Normalmente En primer lugar Suele estar El último vídeo Que ha subido Porque es el que más visitas Tiene En las últimas 48 horas Esto se va a ir reduciendo Conforme vayan pasando los días Si no tienes visitas Claro En este caso Reto Mío Sorteo Por ejemplo 5 Vienen 5 Ahora En las últimas 48 horas Y los 60 minutos Pues mira Una visita En cada vídeo Vale Seguimos Aquí vamos ahora Con la parte Que a todo el mundo Le interesa Y es Yo creo La parte más importante Porque veréis Vamos a entrar Tiempo de visualización ¿Vale? Vamos a ver En tiempo de visualización Youtube nos pide 4000 horas Al año ¿Qué pasa? Que esto es súper imposible Prácticamente Para youtubers pequeños O pequeñas como nosotros El tiempo viene En minutos Te lo especifica Entre paréntesis En los últimos 28 días Nosotros Nos pide Youtube 4000 horas Al año Repito Entonces ¿Qué vamos a hacer? Le damos a esta flechita Y aquí nos aparece La opción De 365 días Le damos aquí En este caso Tenemos Yo tengo 136.888 minutos Vale Pues vamos a irnos A la calculadora Voy a buscarla Mi calculadora Yo ya tengo La cuenta hecha Porque yo diariamente Cada vez que me suban Los minutos Voy haciendo la cuenta Para ir haciendo Un recuento De cuánto llevo Como veis He dividido La cantidad Que tengo Entre 165 días En minutos Entre 60 ¿Por qué? Porque para pasar De minuto a hora Dividimos entre 60 Y en mi caso Sale 2281 Horas Me faltaría Pues para las 4000 Pues Casi Bueno 1700 casi Un poco Por lo más o menos Aproximadamente ¿Vale? Vamos a restar 4000 1718 Horas Me hacen falta Vale Pues volvemos ahora A Youtube Al Creator Studio Esto es muy importante Esta parte Se puede ver Tanto el tiempo De visualización En 365 días Para ver El tiempo Que nos falta De horas Pero también Es muy importante Y que a mi Me gusta bastante Para controlar Todo el tema Este de los grupos De Youtube O de los sorteos Para que no hagan Trampa De todas esas cosas Yo me vengo Aquí A 60 minutos En tiempo real Y me dicen Que Fijaros ¿Eh? Fijaros Si os acordáis Antes he dicho Que en la última hora He recibido 4 visitas ¿No? 1, 2, 3, 4 Cada una En un vídeo diferente Bueno Pues Si veis Fijaros Que solamente Tengo en la última hora De 4 visitas Un minuto Es decir Esas personas Han adentrado No han visto Prácticamente Nada de mi vídeo Esto es muy importante Yo aquí puedo verlo Perfectamente Porque hay personas Que a lo mejor En los grupos de Whatsapp De apoyo Te dicen Que bueno Que han estado viendo Me meto otra vez Que han estado viendo Tu vídeo Que se lo han visto entero Pero lo que han hecho Es pasarlo Entonces Mentira Yo sé que es mentira Ya ustedes Como veáis Si desenmascaráis A esa persona Por decirlo de alguna manera O no Pero Aquí podéis ver Por ejemplo Si hay una persona Que tú has visto Que te ha comentado En un vídeo O que dice Que ha visto tu vídeo En un grupo de Whatsapp De esto de apoyo Y tú te vienes aquí En los 60 minutos Y tu vídeo Que dura 20 minutos Aquí te aparece Solamente 5 Pues tú ya sabes Que esa persona Te está mintiendo Y que no ha visto tu vídeo Entonces Para mí este apartado Es súper importante Porque puedes ver realmente Quien te está mintiendo Y quien no Es muy importante Porque El tiempo de visualización Es mucho más importante Diría yo Que incluso Los suscriptores Porque al fin y al cabo Los suscriptores Bueno pues Hay muchas personas Que hacen el sub por sub El Intercambiar suscripciones Pero después Esas personas Después No te ven Entonces No te sirve de nada Si no vas a conseguir Después las 4000 horas De visualización Bueno Seguimos Aquí están Las visualizaciones Las visualizaciones Perdón En los últimos 28 días En este caso ¿Veis? 5 Fijaros 60 minutos 5 visualizaciones Cuando Solamente Nos dice Que nos han visto Un minuto Hay alguien Que está haciendo trampa Duración media De las visualizaciones Esto en verdad Nos sirve mucho En Creator Studio Siempre nos va a venir Pero esto Bueno Esto no hace falta Así Ingresos estimados En mi caso Pues no hay Ingresos estimados Porque hasta que no tengas 1000 suscriptores O 4000 horas De visualización Las dos Tienen que cumplirse Los dos requisitos No te van a dejar Que utilices Esto No te va a servir Si queréis En otro vídeo Si no sabéis Cómo hacerlo Yo os ayudo A cómo monetizar Es decir Cómo hacer Preparar todo Para que Youtube Te pague Una vez que cumplas Esos requisitos Me lo dejáis en comentarios Y yo sin ningún problema Os puedo hacer otro vídeo De eso El número de suscriptores Bueno Pues el número de suscriptores Realmente Esto bueno Esto es para Para saberlo Pero eso ya lo vas viendo Tú en Youtube No hace falta entrar aquí Los últimos 7 días Pues tengo 8 Esto va cambiando Los últimos 365 días Pues en un año He subido 503 suscriptores Se ve la gráfica Como más o menos Se ha ido estabilizando El número de suscriptores Bajamos Y vemos En tiempo de visualización De los suscriptores No de los que no están suscritos Aquí está ¿Ve? No suscrito Y suscrito Vamos a ver 7 días Los últimos 7 días ¿Vale? Pues en mi caso Mis vídeos El 50% De las personas Que los han visto Han sido suscriptores Y prácticamente El otro 50% Han sido personas Que no estaban En el canal Y que no se han Suscrito al canal Me gusta o no me gusta Esto va variando también Y aquí están Pues mis vídeos principales Por visita En ingreso En ingreso Pues ahora mismo Pues no podemos hablar Mucho de ello Porque no hay nada Pero aquí Nos van saliendo La cantidad En euros Me parece Que son 270 euros O 70 No mentira 70 euros mínimo No sé por qué Como yo todavía No monetizo Pues no me acuerdo exactamente Pero creo que tienes Que tener un mínimo De 70 euros Para poder Meter el número de cuenta Y que ya te ingresen Eso sí Creo que no te ingresan En el momento Ni al mes Me parece que te ingresan A los 3 o 4 meses Incluso No sé exactamente Cómo va Pero no es Una cantidad mensual Sino que Como que se acumula Y al cabo del tiempo Tú ya lo puedes sacar Visibilidad Vale Las impresiones Son el número De personas A las que tú llegas Independientemente De si ven tu vídeo O no ven tu vídeo ¿Vale? Pero le aparece A En mi caso Pues el último mes A 46.261 personas Bastante Por lo menos Para mí Claro De esas De esas A lo mejor No lo ha visto Tantas personas Mira En los últimos 7 días 10.783 Vamos para atrás Porcentaje de click Ver El porcentaje de click Es lo que yo os decía Porque ese vídeo Le ha aparecido A no sé cuántas mil personas Pero ¿Quiénes Le han dado click? Eso depende mucho De las etiquetas Es muy importante Ponerle etiqueta A los vídeos Ponerle etiquetas No que no tengan Nada que ver Sino ponerles E intentar siempre Que contengan Las palabras Que tenga El título Del vídeo En la cajita De descripción Intentar también Que se repita El título Exactamente igual Todo igual ¿Vale? Que sea como Un patrón Todo junto Y bueno Pues en mi caso Un 4.6% Solamente Imaginaros Tipos de fuente De tráfico Es decir Cuando ven tu vídeo ¿De dónde viene? Directa O desconocida Es decir O tú Has puesto un link En algún lado Y se lo has pasado A esa persona Pues esa persona Directamente Ha ido a tu vídeo No ha entrado En tu perfil De YouTube Y después al vídeo No Después Lista de reproducción Es muy importante Poner las listas De reproducción Con vídeos de maquillaje Por ejemplo Pues todo de maquillaje ¿Por qué? Porque así Esa persona Si quiere ver Un vídeo de maquillaje Tuyo Sabe perfectamente Que en esa misma lista Va a encontrar Todos los vídeos Por lo tanto Como lo que nos interesa Es que esa persona Vea 10 minutos De un vídeo 10 de otro 10 de otro 10 de otro Para que no sume Pues Vamos a ponerlo Todo junto Para digamos Ponérselo más fácil Búsqueda de YouTube Y ahora El más importante De todos estos Que estamos viendo aquí Es el de Vídeos sugeridos ¿Por qué? Porque estos son Los vídeos Que YouTube Has recomendado Es decir Tú a una persona Que no nos conoce Enciende su página De YouTube Tanto al móvil O de ordenador Y de repente Aparece tu vídeo En primer plano ¿Vale? Pues un vídeo Que YouTube Sugiere porque Tiene bien las etiquetas Porque tiene más Visualizaciones De lo normal También es muy importante Por ejemplo Que tenga A ver Yo sé que hay muchas personas Que no ven los vídeos enteros Pero A ver Es como una regla de tres Cuando tú Llevas Cuando tú subes un vídeo Con Treinta minutos A lo mejor Las personas No van a ver Tu vídeo entero Pero Si subes un vídeo De cinco minutos Esa persona Va a ver dos Si subes uno De treinta Esa persona Va a ver quince A lo mejor Entonces ¿A tú qué te conviene? Que vean dos O que vean quince Quince, ¿verdad? Para sumar A las cuatro mil horas Pues efectivamente Tenemos que hacer vídeos Que duren De veinte a treinta minutos Si incluso son más No pasa nada ¿Por qué? Porque YouTube También Recomienda tu vídeo Y aparecen vídeos sugeridos Cuando Por ejemplo Si una youtuber Famoso Sube un vídeo De un tutorial De maquillaje De veinte minutos Si tú subes uno De treinta minutos YouTube Lo va a destacar Porque es un vídeo Que no dura Ese tiempo Digamos Está como Como Es como mucho más concreto No sé Si me explico Entonces Siempre va a venir bien Que dure un poquito más Porque digamos Que tu vídeo Es como único Vale Fuentes principales ¿De dónde viene? En mi caso Instagram De Whatsapp De Instagram Facebook Google Gente que me ha buscado En Google Ahora Términos de búsqueda Principales Vale Estos son Las personas Cuando van a buscar Un vídeo En el buscador De YouTube Que escriben Que escriben En este caso Que Les ha llevado A mi vídeo Por eso Es tan importante Las etiquetas Entonces Claridad Life Me han buscado Un 32,7% Mi primera ASMR Es uno de los últimos vídeos Que yo he subido Mi primera ASMR Es Una frase Que se busca muchísimo En En el buscador De YouTube Paletas Low cost Y ahí te está indicando Qué tipo de vídeos Quiere la gente Que tú subas Low cost Eh Productos Maquillaje Baratos Mi primera ASMR Otra vez Tendencias Eh Tendencias Uno de mis vídeos Que tiene Bastantes Vídeos Sugeridos Es decir YouTube Le ha recomendado Productos Terminados Tutorial de maquillaje Fijaros ASMR Primer Mira Fundas de Xiaomi Es otro de los primeros vídeos Que yo subí Que funciona Bien Que va solo No hace falta Ni que yo Se lo pase a nadie Va solo 4000 horas de YouTube Cómo hacer miniaturas Para YouTube Miniaturas para YouTube Fijaros Bikini 2020 Bikini 2020 Todo esto Por eso es tan importante Poner el título Las etiquetas Y todo El mismo Nada Aquí las listas De bikini Nada Audiencia Pues esto Aquí nos vamos a enrollar Menos Porque esto ya Es datos Así por encima Esto es simplemente Pues Mis vídeos En mi caso Lo ven más mujeres Que hombres Por lo tanto Digamos que tengo que hacer Entre comillas Más Vídeos para mujeres Que para hombres Porque los hombres No me ven O no Al revés O puedo intentar Igualar esas estadísticas E intentar Que me vean También hombres Hacer contenido de hombres Mi franja de edad Los que más me ven Son entre 25 Y 34 años Y de España Tengo España Y México Y el otro Tanto por ciento No me aparece Otros No sé de dónde son Idioma Contenido interactivo Importante Súper importante También Mientras que hacemos Un vídeo Vamos a poner etiqueta Etiqueta es Una recomendación De otros vídeos Que estén relacionados Con lo que estemos Diciendo en ese momento Si estoy haciendo Un vídeo El segundo vídeo De bikinis Voy a hacer referencia A que hay un primer vídeo De bikinis Y se lo voy a facilitar A esa persona ¿Vale? Vamos a tener también En cuenta El momento En el que ponemos Las etiquetas ¿Por qué? Porque Las tarjetas Perdón Porque Si ponemos Una etiqueta En el segundo Minuto de vídeo A lo mejor Esa persona Le va a dar A la etiqueta Y se va a ir De tu vídeo A los dos minutos No nos conviene Que esa persona Se vaya a los dos minutos Nos conviene Que se vaya más tarde Entonces Tenemos que tener Muy en cuenta eso Mira pues En mi caso Algunas personas Le han dado En mi caso En mi caso Material escolar Es el que La etiqueta El vídeo Al que han accedido Las visualizaciones Por las listas Mi lista De reproducción Que más se ve Es la de mis mejores vídeos Noventa y noventa y un minutos Cuarenta y siete Cuarenta y siete O sea Casi trece minutos Casi trece minutos Están Las personas Viendo mi vídeo Están viendo Mi vídeo Eso es un logro Mirad ¿Veis? El seis Diez Dos con tres Bueno Regular Tendencia De me gusta No me gusta Vamos a ir a otro vídeo Vamos a investigar A ver Tutorial No este ¿Cuál era este? Había uno últimamente Que tenía más vídeos sugeridos Este Mirad El primer vídeo De bikinis Que subí Hace unos días O hace un mes así Mirad Vídeos sugeridos Doce coma uno por ciento Es uno de los Vídeos de Youtube Que más Ha recomendado Youtube Doce coma uno por ciento Es súper importante Que en todos vuestros vídeos Intentéis que ese porcentaje Suba lo máximo posible Porque vamos a llegar A muchas más personas El tiempo de visualización Va a ser mucho mayor Y eso nos va a convenir Muy bien Para llegar a las Cuatro mil horas Al año Y ahora Después de ver esto Os voy a enseñar Un truquito Que a ver Me voy a ir a mi canal En mi canal Voy a En este caso Me voy a ir aquí Al primero ¿Vale? Le voy a bajar el volumen Para poder hablar bien Y ahora vamos a darle En este caso aquí Al móvil Le vamos a dar Los tres puntitos De aquí Y nos aparece Todas estas Opciones Le vamos a dar Velocidad de reproducción Y aquí aparece Arriba El 0.25x O x 0.25 Nuestro vídeo Va a ir Mucho más largo Vamos Si lo ponemos Al principio Del todo Que hasta al final Este minuto Este vídeo Dura 9.38x Pues imaginaros Que si esto Lo hacéis En un ordenador ¿Vale? En un ordenador Desde una cuenta Que no sea la vuestra De Youtube O simplemente No entrar En ninguna cuenta De Youtube ¿Vale? Que no vais a poder Comentar Ni darle a me gusta Al vídeo Pero no pasa nada Porque estamos hablando Del tiempo de visualización Entramos Y le damos Aquí Al 0.25x Velocidad 0.25x Y dejamos En reproducir todo Nuestro perfil Reproducir todo Y auto O en una lista De reproducción Y se van a ir reproduciendo Todos los vídeos Si lo ponemos Desde por la mañana Temprano Hasta por la tarde Noche Imaginaros 12 horas Desde dos navegadores Diferentes Desde Google Chrome Y Firefox Por ejemplo Son dos navegadores 12 horas Desde las 12 de la mañana Hasta las 12 de la noche Lo dejamos cargando Ahí el ordenador Mientras que estamos Haciendo nuestras cosas Pues 12 horas Por Dos vídeos Por dos navegadores Multiplicado Por 0.25 Al final Nos va a llegar Como una Como mil minutos Al día Que vamos a ir sumando Para la Cuatro mil horas De visualización Ese es un truquito Que yo aprendí De una youtuber Experta En todo esto Y que No he visto En ningún sitio Más Y me parece Súper curioso Porque a mi Me funciona bastante Y bueno Yo voy poquito a poco Porque todos los días No lo pongo Porque tengo que hacer Cosas con el ordenador Y todo eso Pero me parece Súper interesante Enseñaroslo a vosotros Y a vosotras Para que os ayude Matemáticas Esto Y bueno Yo espero De verdad Volvemos a Voy a volver A Creator Studio Me parece Súper interesante Que lo sepáis Una Para que no os engañen Con el tiempo De visualización Otra Para que ese tiempo De visualización Os ayude Para llegar A las cuatro mil horas Y bueno Que aprendáis a utilizar El Creator Studio Que lo descarguéis En el móvil Descargarlo Porque es muy útil Vamos Yo estoy súper Enganchada La verdad A esta aplicación ¿Qué clase de hongos Le pusiste a la sopa? Y aprendo muchísimo De ella Y nada Espero que os haya gustado Voy a volver Al control Y nada Espero que os haya gustado Y que os sea útil Esta herramienta Muchas gracias Bueno Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que os haya servido Que dejadme en comentarios Si tenéis cualquier duda Seguidme en Instagram Claridad-Live Y lo dicho Dejadme en comentarios Si tenéis alguna duda Lo que sea ¿Vale? Espero que tengáis Una buena cuarentena Que pronto Volvemos algunos A la calle Los niños pequeños Y eso Se me va el palo Que la lío Es que no tenía ganas De ponerlo Yo voy a poner mujer Si es un momentito Lo que voy a hablar Voy a durar dos minutos hablando Clara la terremoto Chuc 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 Actúas en forma extraña Últimamente Que eso Que espero que os sirva el vídeo Que este vídeo Lo he hecho Mira Va dedicado a Eva Que ya se me va olvidando Dedicado a Eva De mi grupo de WhatsApp de apoyo Que tenemos Porque la chiquilla No sabía muy bien Cómo utilizarlo Y algunas más Me la había dicho Muchísima gente Que tenía dudas De cómo utilizarlo No sabía Descargaros la aplicación Y ya con todo lo que os he dicho De este vídeo Os va a servir Y me vais a dar las gracias Y esto Así que nada Que dejo yo de temblar Que os voy a marear Que nos vemos en el próximo vídeo Mua